Sí, gracias, Presidenta. Ante la crisis del modelo territorial, ¿cree el Presidente que es el momento de iniciar la reforma constitucional que evite estas tensiones territoriales? Señor Presidente, permita empezar leyendo lo que su Vicepresidente, el señor de Santiago Juárez, afirmaba no hace mucho, donde él reconocía la necesidad y la oportunidad de esta reforma para evitar las tensiones constantes y una fuerte dinámica recentralizadora. He de decir que, por esta vez, y sin que sirva de precedente, estamos de acuerdo en el fondo de lo que dice el señor Vicepresidente. También lo estamos con todos aquellos que ven la necesidad de un nuevo modelo territorial, sin importarnos más o menos si ese se llame federal o de cualquier otro tipo. Y es que, más allá de las denominaciones formales que se defiendan, parece evidente que nuestro modelo territorial impuesto, en el que no se respetó la voluntad de algunos territorios históricos, como el de la región leonesa, vive tensionado y ha desarrollado, en lo que a nosotros respecta, una comunidad sin ninguna identidad y con graves desequilibrios económicos. No entendemos que algunos salen de reformar la Constitución, configurándola como si esta fuera únicamente un mero lavado de cara, donde sólo cambiaría el nombre y donde el mayor avance parece ser consolidar la actual división territorial, incluyendo los nombres de las actuales comunidades autónomas, para evitar que en el futuro puedan ser modificadas. A grandes rasgos, reformar para que en el futuro nadie pueda cambiar nada. Esa es la reforma que promueven algunos. Es oportuno recordar el artículo 143 de la Constitución, donde se reconoce que el ejercicio del derecho a la autonomía, donde se reconoce el ejercicio del derecho a la autonomía, a las provincias con entidad regional histórica. Y yo le pregunto, señor presidente, si existe mayor historia que la del Reino de León. Reconocerá conmigo que la legitimidad del pueblo leonés no proviene en ningún caso del derecho de las nacionalidades y regiones a su autonomía recogido en el artículo 2 de la Constitución de 1978, sino de sus anteriores derechos históricos y culturales inherentes a los territorios que componen el Estado español. Cuestión está que la propia ciudadanía defendió, con la mayor de las manifestaciones de su historia, en mayo del 84, donde más de 80.000 leoneses salieron a la calle a defender su derecho a decidir. Eso que algunos partidos reconocen al pueblo catalán y niegan a otras regiones con más historia, a pesar de vender, que siempre hay que escuchar al pueblo, y que venían a la política a cambiar las formas. O eso que defendían aquellos que portaban pancartas que decían somos socialistas, pero antes leonesistas. O eso incluso que defendía el actual presidente del Consejo Consultivo, el señor Almilivia, o exdiputados del Partido Popular, como el señor Morano, aquí, en esta foto, un poco más jóvenes, señor presidente. Señor Herrea, ha llegado el momento de hablar en serio, de permitir que la Constitución ayude a los ciudadanos a configurar un marco territorial en el que nadie se encuentre tensionado, en que todos los elementos pertenecientes a las diferentes autonomías se encuentren cómodos. Es el momento de trabajar en esa reforma, no para perpetuar los errores del pasado y evitar que se modifiquen, sino para hacer las cosas bien. Para finalizar, señor presidente, esto va de algo más que de un problema identitario, que también va de la amenaza por crear nuevos pantanos en la cuenca del Duero, del traslado de la sede social de la vidriera leonesa a Extremadura, de proteger la lengua y la cultura leonesa, va de crear un sentimiento de comunidad sin estar forzado a través de fundaciones, va de sucesos tan graves como los vividos en plenas navidades, en el Ambulatorio de Eras de Renueva, va de las listas de espera en el Hospital de Salamanca y en el del Bierzo, va de la sangría poblacional, va de la minería y de sus efectos, va de llamarnos castellanos y que algunos lo consideren una técnica narrativa, va de que la denominación origen del vino Tierra de León se sitúe en Valladolid, va de dejar al Bierzo aislado en la ejecución ferroviaria, y va en definitiva, señor presidente, de que la región leonesa se muere sin que ustedes muevan un dedo para ayudarla.